Bien, Marianito Palazzo, siempre vos vendiendo los gordos, pero bien, firme los gordos, la Invernada también, hablemos, pero los gordos firmes. Te gustó la venta, ¿no? Sí, muy bien, mucho ánimo había, a pesar de que el clima estaba jugando una mala pasada, porque llovía cada rato, pero bueno, se defendió muy bien, mucho interés, y los precios muy sostenidos, esperemos que siga así todo. Vendiste 11 pesos la vaca, no es poco, ¿no? Sí, sí, muy bien, 11 pesos y bien firme, era muy buena vaca, pero 11 pesos considero que está muy bien pago. Bien, y la Invernada, bueno, por supuesto la vendió, ya vamos a hablar con el martillo de la Invernada, pero también anduvo alrededor de los 18 pesos el ternero de 200 kilos. Sí, no he hecho ningún numerito, pero veo que el interés estaba muy razonable, los numeritos que nosotros teníamos notado por ahí lo superaron, así que eso consideramos que ha sido un muy buen remate. ¿Cómo ves el panorama, Mariano? A pesar de que está entrando poquito, recién ahora comenzó a entrar un poco más, pero estas lluvias pueden llegar a parar la entrada también en el inverno, entonces, sin embargo, los precios están, con poco o con mucho, los precios están firmes. Y si se sostiene así, bienvenido sea para todo, que se mantengan 8 pesos, 18 pesos, que se mantenga todo muy firme, y bueno, esperemos que la realidad sea esta y que no sea para abajo, como está apostando por ahí el gobierno. Sí, no, exactamente, el tiempo, gracias a Dios, está colaborando, porque se ven distintos los campos ya, ¿eh? Sí, sí, esta lluvia que ha venido ahora y da lluvia para hoy miércoles, para el viernes y para el domingo, me parece que daba el pronóstico de lluvia, así que va a seguir la lluvia estando presente acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, y los campos, sobre todo, son los que mejores se reponen con semejante cantidad de agua. Mariano, y más allá de la actualidad, digamos, de los campos, que ya los verdes se están recuperando, yo creo que nos estamos anticipando una muy buena entrada al invierno, que es el temor grande, ¿no? Y sí, lloviendo en esta época, las reservas o las pasturas, los regracias que se acostumbra a hacer mucho en esta época acá y en esta zona, van a tirar fuerte, así que el que pueda hacer una recría, lo va a mantener, y eso va a llevar a que la invernada se sostenga también en los buenos precios. Exactamente, la relación, según los filoteros, la relación por ahora, si se mantiene así la cosa está bien, la relación invernada, reposición y gordo, ¿no? Sí, bueno, los filoteros siempre quieren pescar un mango menos, pero la posibilidad de pescar un mango menos, todo corresponde a que los campos están muy buenos, el ternero está medio pesadongo, y bueno, van a tener que ir salpicando con ese precio. Claro, obviamente, lo que tracciona es el gordo. Muy buen remate hoy, hasta con lluvia, que es bueno, mucha gente, un buen encierre, muy buen encierre, faltó una jaulita o dos nada más por la lluvia. Sí, me parece que sí, dos jaulitas faltaron, porque algún productor siempre se tira a cargar el día del remate, la mañana anterior al remate, y bueno, hoy salieron perjudicados, el tiempo les hubo una mal pasada, porque ya anoche ya sabía que la tormenta estaba, y bueno, se quedaron con la hacienda de los corrales en el campo. Mariano, nos vemos el mes que viene. Bueno, gracias y nos estaremos esperando, entonces.